¡Hola a todos! En el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje que están viendo aquí como digo en la introducción de todos los tutoriales, pero no se me ocurre ninguna otra introducción o otra cosa que decir cuando estoy grabando la introducción del tutorial. ¿Sugerencias? El tutorial de hoy es doblemente especial, primero porque lo estoy haciendo para ustedes con muchísimo cariño y segundo porque me lo pidió decir un besito mi amor. Y nada chicos, espero que les gusten, recuerden no tienen que usar las mismas cosas que yo usé. No sé, a mí me gusta para el verano y me parece interesante la mezcla de tonos cálidos con tonos fríos. Obviamente pueden cambiar el color de abajo o el de arriba, no importa, para uno de su gusto, preferencia o de acuerdo a la ropa o ocasión que lo vayan a usar. Mis amores, espero les guste el tutorial y si quieren ver cómo hice este maquillaje no se muevan de ahí. Lo primero que voy a hacer es poner un primer. Esto va a hacer que las sombras se intensifiquen, se fijen al párpado y duren más. Aquí estoy usando Painterly de MAC. Como pueden ver este video va a ser un poco diferente a los anteriores. Va a ser en tiempo real y bien cerca. Lo primero que voy a hacer es tomar este color de la paleta de Carbon D, Shea Light. Como pueden ver, aparte de ir y venir con la brocha, también estoy haciendo movimientos circulares. Esto nos va a ayudar a que la sombra se difumine con más facilidad. Esta es la brocha E40 de Sigma. Luego con el pincel M502 de Morphe voy a tomar ese color de la misma paleta. Lo voy a aplicar un poquito más abajo de donde apliqué el primero para irle dando dimensión al ojo. Con el mismo pincel de la misma paleta voy a tomar este color, el cual voy a concentrar en la esquina de afuera del ojo y luego voy a llevarlo hacia adentro, pero eso solo lo voy a hacer después que tenga la mayoría de la sombra donde quiero. Ustedes denle la intensidad que deseen, yo lo quise dejar hasta ahí. Luego voy a tomar este Jumbo de NYX en el color bronce. Voy a pasar a sellar el lápiz con una sombra idéntica prácticamente al color del lápiz. Esto lo voy a hacer porque con el pasar de las horas el lápiz se puede transferir al pliegue y eso no se ve nada lindo. Obviamente ustedes solo pueden usar sombra. Yo quise usar el lápiz porque, no sé, yo soy así. Y no olviden difuminar todo. Para delinear voy a estar usando el delineador líquido de NYC, el cual es súper fácil de usar, además de que es súper económico, cuesta uno, dos o tres dólares. Y como pueden ver, estoy haciendo un delineado súper sencillo, nada extravagante como a veces yo sé hacer. Anteriormente solía empezar a hacerme delineados de la parte de atrás, o sea, hacia el rabito y luego rellenaba hacia la parte interna del ojo. Y me di cuenta que esa técnica hacía que a veces mi delineado quedara más grueso de lo que deseaba. Porque como no tenía una base de donde iba a conectar el rabito, a veces se me iba un poquito a la mano. Bueno, me he dado cuenta que si hago esa pequeña línea, como pueden ver alante, tengo una base para saber dónde voy a rellenar. Y no sé, es como más fácil de ir construyendo el eyeliner que quieren. Ahora con este lápiz negro voy a delinear la línea de agua de todo mi ojo y voy a pasar a difuminarlo un poco para que no se vea tan marcada. Voy a tomar este lápiz de Jordana y lo voy a aplicar en el párpado de abajo, exactamente debajo de donde apliqué el lápiz negro. Esto lo pueden cambiar por algo de su preferencia. Pueden usar sombra también. Luego voy a tomar esta sombra bien parecida al color del lápiz y lo voy a difuminar un poco. Esto también va a servir para sellar el lápiz y que no se vaya a mover. Luego con un poquito de sombra negra voy a conectar el delineador de arriba con el delineador de la parte de abajo del ojo. Para iluminar voy a estar usando nylon de MAC y este lo voy a poner en el hueso de la ceja y la esquina interna del ojo. Para terminar con los ojos voy a aplicar una capa de mascara y voy a aplicar pestañas. Las pestañas obviamente son extra, ustedes no tienen que hacer esto, pero es un poquito obvio que le da un cambio bastante radical al look y una vez uno empieza a usar pestañas es difícil de dejarlas. Y ahí está el producto final. Ya yo tenía mi base, cejas y un poquito de bronzer en la cara, ahora voy a pasar a aplicarme blush, iluminador y los labios. Recuerden que voy a dejar todos los productos que usé en la cajita de información abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Espero les guste el tutorial y si es así, regálenme una manita arriba. Ya he dicho eso antes y no me gusta. Mis amores, espero les haya gustado el tutorial. Si es así, nada, hagan lo suyo. No hagan lo que yo les estoy diciendo que hagan ustedes. No tienen que hacer lo que yo les estoy diciendo que hagan, ¿verdad? No. Las veo en el próximo video. Les dejo un besote enorme. Bye. Pero antes, les quería dejar un besito extra a los suscriptores nuevos. Gracias por cliquear ese botoncito rojo. ¿Es rojo, verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Gracias por suscribirse a mi canal. ¡Mua! Yo me voy a inventar algo que yo no tenga que hacer introducciones. Las introducciones son tan difíciles. En serio, difíciles. O quizás no. Es que yo no sé cómo hablar. A mis 20... Lo voy a contar algo fuera de... No es que no sea yo cuando grabo, pero trato de controlar... Yo soy bien payasa. Muy payasa. Y no quiero hacer de los tutoriales o de los videos un circo. Porque, o sea, como que no. No es que... No es que esté limitando mi personalidad. Pero quiero que cuando les esté enseñando un tutorial, se enfoquen en eso. No en las payasadas que yo diga o haga. Pero sí. Voy a tratar de, qué sé yo, en las introducciones o al final del video, dejar salir un poco más mi... ¿Perdón? Dejar salir un poco más mi personalidad. Porque tampoco quiero que se vea tan robótico, tan programado. Cada vez que vengo y lo saludo o le digo, le estoy dando gracias por verme o lo que sea. No quiero que se vea tan programado. Quiero ser un poquito más yo. Aunque el lapso del tutorial sea un poquito más serio. Más a lo que vinimos. Bla, 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 bla. Y nada, les quería dejar eso dicho porque, no sé, quizás en las introducciones futuras, no sé, me veo un poquito más relajada. Y sí, les quería decir eso. Y nada, ya más terminado. No me lo, no me lo venga a negar. ¿Quién es que el niño? No, 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 no. Yo con él y yo con ella, ya más terminado. Pero sí te digo que... Yo sé que te callas pila cuando te interminuyo en mi nombre. Ya tú, mi hijo, quieres acabe. Que si te llamo no responde. Que tu mente quiere borrame. Yo sé que no te intenta, no como traje. La 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 la... La 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 la... Gracias.